La posible llegada de Luke de Jong a las Águilas del América ha tomado fuerza y tras los rumores que le colocan en el club de Coapa, el atacante holandés ya se ha puesto en contacto con dos viejos conocidos del balompié nacional, Hans Westerhoff y Leo Benhacker. En entrevista para ESPNAM, Hans, quien trabajó para clubes como Chivas y Pachuca, reveló parte de su conversación con el delantero del PSV Eindhoven, el centro delantero holandés está más que interesado en unirse a las Águilas y brillar en el fútbol tricolor. Una encuesta en Holanda revela que los seguidores piensan que el mexicano se marchará a otro equipo en el mercado invernal. Luke me llamó y me dijo lo del Club América, me preguntó algunas cosas sobre México, del Club América y le dije que era un gran equipo, que junto a Chivas y Pachuca es el mejor equipo de México, le dije que jugaba muy ofensivo y que era bueno para él, porque es un centro delantero al que conocemos desde hace muchos años en Holanda. Está interesado en el Club América, explicó al respecto. Westerhoff también habló con él a un jugador de los granjeros sobre cuestiones sociales y culturales, todo en aras de una posible rápida adaptación en caso de que se firme su transferencia a la Liga MX. Según lo confesado por la vía telefónica, el idioma no sería un problema para Luke, quien tiene mucho que dar al cuadro azul crema. Después de lo que habló conmigo, Westerhoff, y con Ben Acker, creo que está más convencido de que puede ser una muy buena oportunidad para él, concluyó al respecto el que también fuera entrenador de equipos como PSV Aindhoven y Ajax en su país.